Arca Continental Lindley es el embotellador exclusivo de los productos de la Coca-Cola Company en Perú. Pionera y líder en el negocio de bebidas desde hace más de 107 años. Hemos sido reconocidos como una empresa símbolo en el país por nuestro compromiso con la industria, nuestros clientes, la comunidad y el gran conocimiento de los consumidores peruanos. El 2010 iniciamos un ambicioso plan, reestructurar nuestra cadena de abastecimiento para atender la creciente demanda del mercado que implicaría potenciar nuestros procesos industriales, logísticos y comerciales. El primer paso, aumentar nuestra capacidad de producción. El 2012 inauguramos planta Trujillo y el 2015 planta Pucuzana. Ambas instalaciones destacan por su alto nivel de tecnología, eficiencia, estándares de calidad y cuidado del medio ambiente. El segundo paso, realizar una reconfiguración de nuestro sistema logístico y comercial en Lima, optimizando y gestionando de manera más eficiente la forma de llegar a nuestros clientes y consumidores. Hoy, este plan da sus primeras luces con nuestro nuevo almacén. Y no encontramos mejores anfitriones para mostrar nuestro nuevo almacén que los protagonistas que lo hicieron posible. Toma 3, 3, 2, 1, acción. Bienvenidos al nuevo Centro de Distribución de Arca Continental Lingley, el más grande que tenemos en Perú. Consolidando estas operaciones, modernizamos nuestro sistema logístico y comercial en Lima. El primer paso es la inauguración de este nuevo Centro de Distribución, luego de una inversión de 48 millones de dólares. Así desde ahora podremos reforzar nuestra red logística y de distribución para afrontar el crecimiento en los próximos años. Mejoraremos nuestra capacidad de almacenamiento y con procesos más eficientes incrementaremos el nivel de servicio que damos a nuestros clientes. Nuestra área de influencia incluye 16 distritos de Lima y nos permite atender a muchos clientes en la ciudad. ¿Y saben por qué este Centro de Distribución es tan importante? Es porque tenemos un almacén de 18 mil metros cuadrados en un área total de 68 mil metros cuadrados. Además, contamos con una capacidad de más de 16 mil ubicaciones. Diariamente recibimos 80 camiones que vienen de nuestras plantas y cargamos 150 camiones que van hacia nuestros puntos de venta. Usamos alta tecnología en todos los procesos utilizando el sistema de voice picking. Realizamos nuestras inspecciones con máquinas GoPro. Utilizamos tableros de resección para facilitar la liquidación de devoluciones. Todo esto permite que todos nos involucremos con procesos de almacén y que lo hagamos de una manera fácil, rápida y eficiente. Y lo más importante, lo que nos hace únicos, somos una familia. Ellos y 12 mil 500 peruanos más forman una cadena que está haciendo historia. Han construido un hito en la compañía. Un hito en la historia del Perú. Un hito en la 기분. Un hito en la dirección. Un hito en la эксп céusión conол.